¿Qué es el lipedema? El lipedema es una enfermedad de origen hereditario, genético, y que afecta un 10% de las mujeres en España, probablemente incluso hasta un 12%. Es una enfermedad que está ligada a un gen, que es el AKR1C1, y que determina que esos pacientes tengan mayor proliferación del tejido adiposo en las piernas, un 30% también en los brazos, y este tejido va haciendo una inflamación, una proliferación celular y un dolor a consecuencia de esto, sobre todo en las piernas. Bueno, porque nos hemos dado cuenta de que en España hay pocos médicos que sepan sobre el lipedema y lo sepan tratar, sobre todo cirujanos, cirujanos plásticos, son los que deberían tratar el lipedema, porque es una enfermedad que, si se trata bien a nivel quirúrgico, pues da muy buenos resultados y el paciente se libera del dolor y de todas las molestias que conlleva el lipedema. No podemos curar la cirugía, perdón, no podemos curar la enfermedad con una cirugía, pero sí que la podemos mejorar muchísimo, mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces hay que hacerlo bien con unas técnicas y sobre todo que sean cirujanos plásticos que hagan estas técnicas. Hemos empezado con la cirugía en directo, haremos otra cirugía esta tarde y mañana una cirugía de brazos, porque hay que tratar diferentes tipos de lipedema. Hay pacientes que tienen lipedema solamente en los muslos, hay pacientes que tienen lipedema en todas las piernas, hay pacientes que tienen lipedema en los brazos y vamos a tratar con diferentes máquinas pues cómo se puede tratar, operar este lipedema. Esto por un lado, lo que es la parte quirúrgica y luego hemos hecho tres charlas sobre generalidades de lo que es el lipedema, tratamiento conservador del lipedema, luego todo lo que es seguridad en la cirugía del lipedema, para nosotros es muy importante la seguridad y que hay que tener en cuenta, tanto desde el punto de vista del paciente como de la cirugía. Y después hemos hecho también una charla sobre estética en el lipedema, ya que es una cirugía reconstructiva, pero sí que también como cirujanos plásticos tenemos que dejar nuestra huella de dejar un resultado lo más estético posible. El futuro en cuanto al diagnóstico del lipedema, básicamente pues que será importante tratar de diagnosticar a estas pacientes ya a muy temprana edad, en la pubertad, pues si diagnosticamos muy pronto podemos tratar muy fácilmente y podemos prevenir que esta enfermedad vaya más. Con unos buenos hábitos de nutrición y de ejercicio podemos conseguir que esos pacientes no pasen a estadios muy altos de la enfermedad, eso es muy importante. El futuro será un diagnóstico muy precoz y un tratamiento cada vez más inocuo para las pacientes.